Ejemplo os he dado aprendiendo del mejor y mayor misionero Jesús 40 días de consagración para cumplir la misión Buen día queridos amigos bienvenidos al día número 9 de nuestro seminario de enriquecimiento misionero El título para hoy es el verdadero discipulado la palabra de Dios dice después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él y estableció a doce para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar Marcos capítulo 3 el verso 13 y 14 Jesús hizo discípulos y nos encomendó a ser discípulos La pregunta que surge de manera natural es ¿Cómo lo hizo? Pues bien veamos cómo lo hizo para que podamos seguir su ejemplo Número 1 Jesús les enseñó la comunión para que estuviesen con él Lo que esta frase sugiere es que los discípulos debían mantener con Cristo un relacionamiento de total dependencia No obstante la comunión inicia con el estudio de la Biblia No podemos tener una comunión real que no incluya la Biblia como ingrediente principal Si el cristiano quiere permanecer fuerte debe comer la palabra de Dios en la primera hora de cada mañana ¿Qué te parece? Número 2 Jesús los organizó como una unidad de acción en parejas discipuladoras Estableció a doce Jesús los organizó como un grupo pequeño o unidad de acción Y es que el maestro no discipuló multitudes porque no se hace discípulos con muchos sino con pocos Sin embargo también los suborganizó de dos en dos Marcos capítulo 6 el verso 7 Número 3 Jesús les dio una misión para ir a predicar ¿Para qué fuimos llamados? La Biblia dice que cuando Jesús llamó a sus discípulos los llamó con dos propósitos según Marcos capítulo 3 del verso 13 al 14 Para estar con él y para enviarlos a predicar Estar con él es comunión Pero esa es la mitad del llamado Hay otra parte que debemos hacer Ir a predicar Elena de White dijo Cada verdadero discípulo nace en el reino de Dios como misionero Y la forma es simple Enseñándoles todo lo que Dios ha mandado Mateo capítulo 28 el verso 20 Y para enseñar yo tengo que abrir la Biblia y dar estudios bíblicos Esta tarea no es opcional en la Biblia Es un mandato Es de vida o muerte ¿Cuál será el lugar ideal para ser discípulos en la iglesia? La escuela sabática Veamos por qué Recordemos los objetivos de la escuela sabática El primero de ellos es el estudio de la Biblia Ahora, ¿Cómo lo hizo Jesús? Recordemos la frase Para que estuviesen con él Esto se relaciona con el primer indicador de conectados El estudio de la Biblia Segundo objetivo de la escuela sabática La confraternización ¿Cómo lo hizo Jesús? Recordemos que él estableció a doce Esto concuerda con el segundo indicador de conectados Que son los grupos pequeños Ahora, recordemos el tercer y cuarto objetivo de la escuela sabática La testificación y la misión mundial ¿Cómo lo hizo Jesús? Recordemos que los preparó para enviarlos a predicar Esto se relaciona con los últimos cuatro indicadores de conectados Parejas discipuladoras Bautismos Mayordomos fieles Y nuevas iglesias La escuela sabática La escuela sabática es la estructura ideal para ser discípulos siguiendo el ejemplo de Jesús Alabado sea Dios La historia misionera para el día de hoy Una de las tantas personas es Alicia Quien después de terminar los estudios decidió ser bautizada Luego de enfermar gravemente Hoy Alicia es una líder en la iglesia Y también comparte su fe con otras personas Lucy no solo la bautizó Sino que la disipuló El desafío misionero para esta mañana Es aceptar ser un alumno de la escuela sabática Para tener comunión Vivir en relación Para cumplir la misión La clase sabática El desafío misionero Milagro Cuidado Gracias.